Odio a la gente buena Odio a la autoridad Odio al maldito sistema Odio todo lo que viene y va No puede ser completamente bueno No puede ser completamente malo Hay que aprender a vivir Para aprender a pecar Por eso odio a los ardos Odio a la policía Siempre te quieren golpear Odio al presidente De los Estados Unidos Odio al reino unido Odio a la gente que se porta bien Odio a la gente buena 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 Odio a la gente buena